Buenos días, soy Rebeca, estudiante del Centro de Geosciencias de la UNAM. Mi asesor es el doctor Román Pérez Enríquez y cotutor Eduardo Araujo, ambos amigos y alumnos del doctor Pérez de Tejada. Y les voy a hablar sobre una pequeña parte de mi tesis, de mi investigación de mi tesis, el impacto de grandes tormentas geomagnéticas en la ionósfera a latitudes medias. La siguiente, por favor. Siguiente. El propósito de este trabajo es mostrarles resultados preliminales del análisis de impacto de estas grandes tormentas, tomando como referencia que sean mayores o igual a menos 200 nanoteslas en el índice DST. Y lo hacemos por medio del cálculo de electrones en la ionósfera usando datos de estaciones mexicanas de GPS. Y así cuantificamos el grado de impacto por medio de variaciones en la amplitud del contenido de electrones y por cambio en la rugosidad de las series de tiempo del TEC. Siguiente, por favor. Todo sale incompleto. El cálculo de TEC lo utilizamos, como ya les dije, con datos de observación de estaciones GPS, en donde por medio de una estación que sea a doble frecuencia, obtenemos una diferencia entre la longitud de onda y la fase de la señal observada, ya tanto de L1 como de L2, y la multiplicamos por un índice de refracción. Bueno, el cálculo de TEC nosotros lo realizamos con dos programas, el uno que es un modelo 3D y el otro es un modelo 2D, ambos proporcionados por la NOA en colaboración con mi cotutoría del doctor Eduardo Araujo. Siguiente, por favor. Y bueno, ya obteniendo las series de tiempo de contenido de electrones, medimos la rugosidad por medio del exponente de Hertz, el cual está relacionado con la dimensión fractal. Con esta simple relación, tenemos D como dimensión fractal, 2 es la dimensión euclidiana y H sería nuestro exponente de Hertz. Cuando tenemos valores de H que van entre ser menores a 0.5, tenemos un comportamiento antipersistente, si tenemos valores mayores a 0.5, tenemos un comportamiento persistente, y si es aproximadamente igual a 0.5, tenemos ruido blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto nos dice cuál es la probabilidad o la recurrencia de un valor, qué tan seguido obtendríamos una periodicidad, digamos, en nuestras series de tiempo, o en la inversa, un evento outlier. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué hacemos para distinguir las tormentas, estas grandes tormentas geomanéticas? Este sería un ejemplo, aquí tenemos, tomamos de la base de datos del observatorio de Kioto, buscamos año por año, mes por mes, sus bases de datos. Aquí tenemos el ejemplo de julio del 2000, donde tenemos esa tormenta geomanética que alcanzó aproximadamente menos 300 nanoteslas, y que esta fue ocasionada, es producto de una ráfaga que ocurrió el 14 de julio, que es la que se conoce como la ráfaga de la Bastilla, y que vino acompañada por una inyección de masa que llegó a la Tierra aquí a finales del día 15 y principios del día 16, provocando esta tormenta. Las tormentas que cumplieron con este parámetro deben ser mayores a menos 200 nanoteslas, fueron un total de 11 tormentas, aquí no alcanzan a salir todas, y decidimos que todas van del año 2000 hasta el 2005, porque como ustedes todos ya saben, el ciclo solar actual ha sido mucho menos intenso que los anteriores, y entonces no ha habido ninguna con estas características en el ciclo solar actual, así que todas quedaron en el anterior. Y algo que no mencioné es, ¿por qué el año 2000? Porque como yo, mis datos, el cálculo depende de estaciones GPS, entre más atrás nos vayamos en época, menos disponibilidad de datos vamos a encontrar, y específicamente en México, obviamente existen muy pocas o no hay estaciones prácticamente antes del año 2000. Entonces, todas caen en el ciclo solar anterior, y decidimos hacer una lisis de ocho días alrededor de la tormenta. Esto, en función de cómo veíamos la forma de la tormenta, y tratar de abarcar la tormenta, bueno, antes de la tormenta, la caída y la recuperación de la tormenta geomagnética, que todo quedará dentro del periodo de análisis, y serían ocho días por tormenta. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué hacemos? En este caso, como vimos en el mes de julio, tengo una tormenta geomagnética que inicia el día 15 de julio. ¿La puedes volver a repetir, por favor? Y nosotros realizamos continuo de electrones, en este caso con el programa MAGIC, en donde tenemos muchas estaciones, principalmente en Estados Unidos y algunas en México, y se realiza una interpolación de los valores de continuo de electrones, y aquí vemos, está la fecha y tenemos la hora en tiempo universal. Aquí tenemos la densidad electrónica, esta escala va de cero a aproximadamente 200 unidades de TEC, y vemos cómo al final del día empieza a haber una ionización, un aumento en la ionización, y llega a un máximo sobre México, con una gran intensidad. Y para poner un poco en contexto, cuando nosotros, cuando hay una actividad solar tranquila, la ionósfera, la variación diurna de la ionósfera oscila entre cero, diez, quince unidades de TEC. En este evento estamos alcanzando cerca de 200 unidades, entonces es algo muy, muy importante. Entonces, ya teniendo que la tormenta está afectando la ionósfera, ahora pasamos a un análisis ya individual por estaciones, y nos vamos a la siguiente. Aquí ya con un segundo, el segundo programa, que es donde podemos calcular estación por estación, día por día, tomamos, en este caso es una estación Calla, que está en Guerrero, y tratamos de encontrar estaciones a diferentes latitudes en México, norte, sur, para ver si hay cambios en el comportamiento por latitudes. En este caso es Guerrero, tenemos la serie de tiempo de TEC, aquí tenemos el aumento, este es el índice de ST para estos mismos días, y tenemos dos picos de continuo de electrones, este es un poco más de 100 unidades para esta estación, y luego tomamos el hacer de tiempo de TEC y calculamos los exponentes de Hertz sobre ella. Esto lo hacemos por medio de un programa de cómputo Benoit, y en el que tomamos ventanas de 256 puntos, o valores, y hacemos ventanas móviles, traslapándolas cada 12 horas, y esto nos da 12 valores en los exponentes de Hertz. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, y otra manera de ver un poco como la influencia de la tormenta sobre la ionosfera, es que igual tomamos la serie de tiempo de TEC, removemos variación diurna para quedarnos solo con, digamos, la perturbación, le aplicamos una weblet, y así, bueno, aquí estamos en el espectrograma, y para ver, o sea, en dónde cae la tormenta, digamos, la ionosfera, y acá, aquí este es el espectro general, y aquí es la varianza que no alcanza a salir completamente. La siguiente, por favor. Siguiente. Este es otro ejemplo, aquí tenemos para otra tormenta, en este caso es Halloween, las tormentas de Halloween en 2003, es una estación en el Popo, tenemos la concentración electrónica, el índice DST, y los valores obtenidos de los exponentes de Hertz. Siguiente. Y bueno, en resumen, pues analizamos 11 grandes tormentas geomagnéticas, por medio del continuo de electrones, utilizando datos GPS, para cuantificar los cambios en la amplitud en el TEC, y calculamos la rugosidad de las seres de tiempo, por medio de los exponentes de Hertz, y obtenemos los siguientes resultados preliminares. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Se encontró que la mayoría de las tormentas geomagnéticas, el TEC presentó un aumento de concentración electrónica, aunque hay algunos casos en donde no vemos cambios, estamos viendo cambios significativos, y bueno, esto lo estamos tratando de relacionar, aparentemente, cuando tú tienes una VZ norte, y se produce la tormenta geomagnética, se produce la tormenta geomagnética, pero no está afectando a la ionosfera. Entonces, necesitas que sea VZ sur, para que esté la tormenta geomagnética, y eso genere una tormenta ionosférica. Aparentemente, eso es lo que está pasando. La siguiente, por favor. Bueno, tuvimos cambios, amplitud de 2 a 8 sigmas, ya sea por la influencia de la tormenta geomagnética, y en algunos casos también por V. Siguiente. Siguiente. Los eventos donde hay un claro aumento de la concentración electrónica, igual, ya sea por tormenta geomagnética o por V, la rugosidad de la serie de tiempo siempre aumentó. Y en la mayoría de los casos, las series de tiempo siempre se mantienen en una posición persistente. Esto quiere decir que mis valores de Hertz van de 0 a 1. Entonces, siempre, bueno, casi siempre tendían a estar entre 0.5 a 1. Y la diferencia era que cuando tú no tienes una perturbación en la ionosfera, tu valor es cercano a 1, y cuando tienes presencia de una perturbación, es más cercano hacia 0.5, 0.6, 0.7. Entonces, la rugosidad está aumentando. Siguiente, por favor. Y en el caso de las tormentas de Halloween, el 30 de octubre, que tuvimos un gran aumento en el continuo de electrones, casi 400 unidades de TEC, esto se vio bastante reflejado en la rugosidad de la serie, donde tuvimos valores de Hertz de hasta 0.2. Entonces, aumentó muchísimo la rugosidad. Y, por lo tanto, en este momento, la serie de tiempo se volvió antipersistente, lo cual quiere decir que es el periodo de recurrencia de un evento así, o la probabilidad de que ocurra este tipo de eventos, es muy baja, o sea, se vuelve como un outlier el evento. Siguiente, por favor. Siguiente. Y, bueno, por los valores obtenidos en cambios en la amplitud de electrones, así como en el aumento de la rugosidad de las series de tiempo, podemos concluir que las grandes tormentas geomagnéticas tienen un impacto significativo sobre la ionosfera a latitudes medias. y es todo. Gracias. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? A ver, este, bueno, ese aumento en la rugosidad de la serie que te muestra el índice de Hertz, ¿se podría interpretar físicamente como que es un incremento de altas frecuencias, en la densidad de electrones? Sí, efectivamente, sí. Nada más por el ruido, porque muchas veces supone uno que una tormenta geomagnética puede ser causada por efectos en la parte, la cola de la magnetósfera. ¿Efectos longitudinales no hay? O sea, ¿se generan más en una región o son globales alrededor de todo el planeta? ¿O no se ha hecho? Por mi parte, ¿efectos globales? Yo no he hecho efectos globales, de hecho, todos los concentramos en Norteamérica, pero sí podemos ver, sí se pueden hacer efectos globales. De hecho, hay programas en donde tú tienes ya todo el globo y vas siguiendo el traslapos de la perturbación como se va desplazando, ¿no? Tanto en altitud como latitudinalmente. Entonces, sí, en mi caso, nos hemos enfocado solo a latitudes medias. Sí, sí se puede hacer. Este, yo más, ¿ya sigo yo? Yo más que pregunto es como ¿exististe en algún momento que había perturbación para BZ Norte? Y la tormenta, o sea, las tormentas geomagnéticas son para BZ Sur. Ahí ya no entendí bien este primer punto. yo creo que lo confundí un poco. Bueno, como se ha comprobado que hay tormentas geomagnéticas también con BZ Norte, bueno, sí hay estudios donde demuestran eso, hay unos estudios de unas personas de NASA donde demuestran eso. La diferencia en la ionósfera es que cuando, obviamente, cuando hay una BZ Sur que tienes la tormenta geomagnética, tienes una tormenta ionosférica, bueno, es consecuencia de. Y en el caso de la, cuando tienes una BZ Norte, se puede también generar una tormenta geomagnética, pero no ocurre una tormenta ionosférica, porque la perturba, digamos que la influencia de la tormenta se va al lado noche y no al lado día como ocurre cuando es BZ Sur. Entonces, por eso es que no... Bueno, yo nunca he oído, luego me dices cuáles son esos estudios, porque puede haber reconexión cuando hay BZ Norte atrás del COSP. Entonces, ahí, hasta ahí la historia para mí va bien en cuanto a que para BZ Norte podrías tener entrada de partículas, pero sería en la parte posterior en el COSP. Pero de ahí a que haya tormenta geomagnética, o sea, la tormenta geomagnética se define en base al índice DST y ese es un fenómeno ecuatorial. Entonces, puedo creer que haya perturbación ionosférica para BZ Norte, pero no estoy tan segura. De hecho, justo antes de venirme que estábamos checando, porque tengo tres casos en donde no hay una clara influencia de la tormenta que es geomagnética en la ionósfera y uno de los casos creo que 2004 noviembre, si no me equivoco, no estoy segura, donde Román y yo checábamos la componente del campo magnético y es claramente es una BZ Norte y estás teniendo tormenta geomagnética y no estamos teniendo tormenta ionosférica. Por eso es que te digo que estaba coincidiendo con estos estudios de estas personas de la NASA donde puede generar la tormenta geomagnética pero según ellos no debería generar ionosférica y es por eso de por qué se va hacia el lado noche. En este caso en 2004 coincide bien con mis datos. Otra lógicamente. Sí, sí. Sí, hay algunas en donde se presentan ambos. De hecho puedes verlas perfectamente donde tienes ambos. Bueno, agradecemos la participación de Rebeca López con su plática de hoy. aplausos. Aplausos. Aplausos.